Entregamos más de 400 certificados en total. El cierre fue muy positivo, más de 40 talleres. Y la verdad que lo estamos planificando para el año que viene, con muchas más propuestas. Hay chicos que ya están preguntando, aspirantes que están preguntando para poderse anotar. Les gustó muchísimo la idea esta de poder tener una oportunidad laboral. Y tener otro ingreso, obviamente, a su hogar. Los municipios es un bien fundamental en esto. La participación con ellos fue espectacular. Muy buena articulación. Las instituciones, sobre todo, gracias a las instituciones, estos talleres se llevan adelante. Y la verdad que nos llena de orgullo porque también hay talleristas que son de esas instituciones. Y este trabajo coordinado es lo que queremos de ahora en más. Cada municipio tiene sus propuestas. Son propuestas distintas, necesidades distintas que tiene cada una de las localidades. Entonces, tratamos de escuchar mucho a los municipios. Y en base a eso, vamos poniendo talleristas con estas capacitaciones. Y sacar esta necesidad del pueblo para que salgan adelante cada uno en su localidad. Es el tercer año que estoy con el taller de técnica en estampado digital. Tratamos de aborcar todo lo que es la técnica de estampado. Lo que es serigrafía, sublimación y lo que es ploteado en general para la gente. Todo lo que es vinilo. Es un taller que tratamos de enseñarle a la gente a trabajar y a prepararlos para que cuando el taller termine ya puedan estar trabajando. Está bueno, la verdad que yo los aliento a que entren a los talleres, tanto los talleristas como los alumnos. Que valoren la oportunidad de que es gratuito. Porque si no hay que irse afuera a estudiar y ya es otro costo importante. Y que se animen a hacerlo y que se animen. Porque hay miles de talleres, no solo el mío, en los cuales ellos pueden tener una salida laboral.